Solo tres meses le duró el gusto a la fuente Danzarina que fue anunciada por la expresidenta de Salina Cruz, Rosa Nidia Villalobos, la cual se inauguró como una magna obra en la que se invirtieron más de 5 millones de pesos. Hoy, luce abandonada y sin funcionar, por lo que autoridades ya investigan el caso. Pues de acuerdo con testimonios de algunos constructores, la segunda etapa de la remodelación del parque municipal solo fue una forma de malversar recursos. Taxistas de Juchitán y habitantes de la localidad de Morro Mazatán, Santo Domingo, Tehuantepec, realizaron bloqueos en carreteras de las regiones Sitzman y Costa de Oaxaca. La protesta busca presionar a las autoridades para que instalen una mesa de negociación por el tema de los taxis y transporte público irregular. Trabajadores del volante adheridos a tres sitios de taxis que prestan el servicio a la agencia La Estancia de Guajuapan de León bloquearon la carretera para impedir la entrada de taxistas del sitio Héroes Mixtecos, adheridos al Consejo de Transporte de Guajuapan, reteniendo al líder de estos José Luis Oropesa Hernández, mismo que denunció haber sido agredido. La disputa es por la ruta que comunica al fraccionamiento Los Naranjos. Corporaciones de seguridad y auxilio se movilizaron para controlar un incendio que se suscitó en el Centro Integral de Transformación de Residuos Sólidos de Guajuapan de León. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el fuego, mientras que los daños solo se cuantifican en artículos materiales. Una persona del sexo femenino que sufrió terribles lesiones por la explosión de una miscelánea en la comunidad de Collantes de Pinotepa Nacional, fue trasladada vía aérea al Hospital de Traumatología y Ortopedia de la Ciudad de Puebla. El traslado se realizó por la gestión de Sofía Castro, Secretaria de Asuntos Indígenas del Gobierno de Oaxaca, en coordinación con la Secretaría de Salud. El traslado se realizó por la gestión de Sofía Castro,